La mente sana en cuerpo sano y eso es lo que también Grupo Imagen Multimedia le trata de imbuir a la sociedad mexicana, el decir no al sedentarismo, el dejar de ser el país número uno en obesidad de adultos y en obesidad infantil. Y esto a través de las carreras Imagen Kellogg's que hemos tenido durante 14 años en la ciudad de Monterrey, próximamente en la ciudad de México que será el 6 de abril y bueno pues ayer en la Sultana del Norte 3.500 historias de éxito se vivieron, no importando los tiempos, no importando la condición física, simplemente el deseo de recorrer 10.000 metros aproximadamente, estamos hablando de unos 14.000 pasos si uno lo diera en paso normal, caminando. Y bueno pues lo que sí fue un gran festejo, una felicitación por la mañana, el frío fue muy bueno porque pues así se puede correr de una forma mejor. Vámonos con Estefany Fuentes que estuvo ahí presente y nos tiene los detalles. De esta manera con mucho entusiasmo la gente espera ansiosa la décimo cuarta carrera de Imagen Kellogg's, todo está listo para que arranque la carrera. Y como cada año Kellogg's invita a decir no al sedentarismo. Es un orgullo poder representar a Kellogg's y estar aquí con todos ustedes, lo que nosotros queremos transmitir es nutrición, salud, deporte para toda la familia. Se sentía la energía, la pasión y el entusiasmo, los participantes ansiaban el momento de salida. La carrera había comenzado. Cada quien a su ritmo pero todos con el mismo objetivo, cruzar la meta. Iván de Jesús Ortiz de 23 años finalizó a los 32 minutos convirtiéndose así en el campeón de la carrera. Es la segunda carrera, en aquella ocasión quedé en primero de mi categoría, en general quedé en cuarto, ahora pues en la segunda carrera pues ya gané el primero. Mientras que Perla Janet Perales fue la ganadora en la rama femenil. Nada se comparaba a los rostros de felicidad al momento de colgarse la medalla. La respuesta de la gente fue espectacular. Aquí empezamos y con mucho gusto pues llegando a 14 ediciones este día. La gente lo está entendiendo cada vez mejor, casos de éxito muy interesantes, gente que cambia sus hábitos. Y nos da mucho gusto, ojalá que hoy otra vez sirva esta carrera de ejemplo para muchos que pues están un tanto sedentarios, que le cambian un poco al tema y felices de la vida de ver, sobre todo a los que hacen una carrera de 10 kilómetros por primera vez. Los que ya estamos más veteranos en esto, pues te da gusto, pero realmente quien le da mucho gusto son los debutantes el día de hoy. La verdad es que Monterrey ya es una ciudad donde todos los fines de semana las carreras están llenas, o sea, se ven, se llenan antes de tiempo como la imagen que se cerró hace más de un mes, entonces creo que la gente está empezando el año con el pie derecho. Y no podía faltar el concurso con el cual un afortunado corredor se llevó un automóvil del año. Sinceramente es mi primera carrera que corro de 10K, había corrido otras pero pues más cortas, entonces soy feliz por las dos cosas. Aparte nunca me saco nada, entonces la primera vez que me saco algo en una rifa. Sin duda el apoyo de Virtus y Mr. Lucky fue fundamental. Fue todo un éxito, nos encanta apoyar este tipo de movimientos y creo que la sinergia que se hizo para esto es algo muy, muy padre. Lo que queremos es que nos conozcan, estamos en etapa de lanzamiento y que mejor que la gente se ponga nuestras prendas y pueda como testimoniar y vivir en carne propia nuestra calidad. Con esta carrera llevamos 29 que nos unimos a este plan que lleva Grupo Imagen y estamos totalmente de acuerdo en apoyar este tipo de carreras y la vida sana que lleva la gente que procura estar en este tipo de eventos. La decimocuarta edición de la carrera Imagen Kellogg's fue todo un éxito y Monterrey se prepara para la siguiente. Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.